año, Alemania tuvo un superávit comercial de 118 mil millones de euros, lo cual permite proyectar que cuando termine el año el superávit será todavía más de los 252 mil millones de euros del año 2017, es decir, sería un nuevo récord. Eso demuestra varias cosas. Por un lado, la actitud de los alemanes de ser bastante austeros, más bien ahorradores, y que son capaces de producir más de lo que consumen. En realidad, este superávit que viene desde hace muchas décadas refleja que ese país en su totalidad consume menos de lo que produce, es decir, ahorran de manera significativa. Por otro lado, estos datos también ponen en evidencia el problema que representa Alemania para la economía mundial, porque si es que ellos tienen un superávit tan grande, alguien tiene que tener un déficit igual de grande, y el país con el mayor déficit externo son los de Estados Unidos. Y el desequilibrio externo de un país es el un lado de la medalla del desequilibrio externo del otro país. En resumen, la economía a nivel mundial, la estabilidad de la economía a nivel mundial, está amenazada, en parte, por el desequilibrio que vive la economía norteamericana, donde se consume demasiado y se ahorra muy poco, y de la economía alemana, donde se ahorra demasiado y se consume muy poco. Un superávit tan grande termina siendo una amenaza para la estabilidad económica mundial. Muchas gracias.